No lo van a ver, ¿eh? Ahí está la víctima, Sergio. Cara de bueno hasta ahí. Ahí están los dos maricones, dos novios. Miren esto. Quieren abrir un local de ropa interior. ¿Quieren abrir un local? Digamos, no un local, que ahora hay tipo un shopping. Si me va bien, hasta hoy te pueden ir con nosotros a trabajar. Pero bueno, eso tiene que ser algo. Claro, sí, tendrá que ver si funciona. Hablan todos, nos escuchan de navegar todo por la borda y no. No, sí, seguro, seguro. Económicamente yo estoy bien y puedo, digamos, puedo como bancar una situación de envergadura, ¿no? Hablando de calzoncillos y todo, la envergadura tiene la palabra. ¿Y vos tenés experiencia en vender corpiños y en bachas? No, experiencia en venta no. Más que en marido, sí. ¿Comprás? No, no, compro. ¿Vos haces esto? No, 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 no. No, no, no. Yo siempre, no, por el trabajo que hice siempre, que tuve la parte de ingeniería y todo eso, de plantas así, bueno, me dediqué mucho más a lo que es compra, pero vender ya no, producto. Te digo, yo no tengo tanta experiencia en esto, la que tiene más experiencia es mi chica en esto. Ella se junta con la mujer de Negro Ramos, ¿te acordás? A la mujer de Piero, y se ponen esto y andan más. No sabe lo que son. No sabe lo que son. ¿Y la línea gay? ¿Qué tal es la línea gay? Y nosotros no abarcamos mucho la línea gay. Lo único que vendemos son estas cosas que te mostré antes, ¿viste? Se puede hacer un bacho con el agujerito ya para que... También, sí, eso también tenemos. A ver, no sé, para que sea más rápido. Y a parte se consigue. ¿Vos qué opinás de la ropa gay? ¿Ropa gay? Qué sé yo, nunca sé. Yo me ocurría ponerme a lado. No, 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 me imagino a vos con esta y con la gay, caminando por el negocio. Este, no, 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 no sé yo, como toda la moda o como todas formas de pensar, pienso, yo la respeto, no, 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 la respeto nada más. No me quiero encasillar solamente en mujeres, Claro, en hacer todos, no. Porque yo también tengo mi pareja que también está involucrada en el negocio. O sea, este negocio lo hago más por ella que por mí, porque ella es la que... Porque le gusta más esto. La que más emprendedora es, ¿entendés? A ella le gusta usar bombacha, corpiños, cenagua, le gusta toda esta historia. Entonces por ella es que lo encarga más. Bueno. Yo en Garín siempre voy de paso, digamos, no es una zona gay, pero ahí hay unos flacos que si le ponés dos mangos te hacen gay en dos minutos. Ahí te agarran y... Claro. Te ensartan con muchos rasgos ahí nomás, y después de todo, sale. Así. Claro, y esto es importante. Claro. ¡A lucha! Ahí viene. ¿Ya estás vos? Carucha. A ver si le gusta, a ver. Miren la chica. Ah, eso está bueno. ¡Ah! ¿Por qué no avisan que hay un hombre? Mariela y Marcela. Sergio. Sergio, Mariela y Marcela. Me da vergüenza. Dale. Está acostumbrado. Me da vergüenza. Sí, me da vergüenza. ¿Todo bien? Me da vergüenza. Me da cambiar y vengo. Me cambio y bajo. Ponete una camisita así que estamos charlando del... Me quedo con todo, ruchita. Vale. Bajo enseguida. Sí. ¿Qué opinás, Sergio? Mirá, no, no, mala propuesta no me parece. El tema es, bueno, vamos a ver dónde podemos... Él me decía, bueno, en el último de los casos poder llegar a construir algo, ¿no? Sí. Yo le decía a él también ir para Herli. Sí. Viste que hay mucha gente... La nature es buena, sí. Para Herli, sí, puede ser. Ya esto sale. Sí, sí. Yendo para Herli, esto sale, es como... Sin duda. Sí, sí, qué sé yo. Lo que me gustaría también en un momento, eso lo estamos discutiendo con ella, pero ella, viste, poner algo también, este, digamos, tipo... cosas... tipo sex shop, algo así. Látigo. Ah, eso no sonado. Tipo fetichistas, viste. Sí, eso se vende mucho. Látigo. ¿Cómo se llaman los cosas esos que parecen una vela? Pepe tiene de eso. Pero eso se puede incorporar, se puede incorporar con la lecería. Un sex shop. Ay, mi amor, va de la mano, va de la mano. Nos gustaría que se unan, o sea, no que se unan, que la vengan a ver. ¿Por qué? Porque, como va a ser un shopping esto, queremos meter un pav, con la comparsa, actuar, o sea, facturar nosotros, todos. Sí. Todos, ¿entendés? Y nos faltaría gente. Me encantaría, Sergio, que vengas, que te unas a la comparsa. Yo lo que no les dije por ahí también, que es nuestra idea, que en cada local, que se venda la ropa interior, cada uno esté vestido, con la ropa, o sea, si vos vas a vender ropa fetichista, tenés que estar con el látigo, con el cuero, con todo. Y si vos vas a vender ropa gay, tenés que estar con los calzoncillos de laikler ajustados, medias, con vigas, sin gorro, ¿entendés? Te ponemos un bigote, si querés que no te conozca la gente, o sea, capaz que va alguien conocido tuyo, un bigotito, te maquillamos. Yo tengo un amigo que trae condones musicales de Paraguay, que son la lucha. Son bárbaros. No sabés, en serio, así que, no sé, se quieren unir a la comparsa, se quieren unir en este barco, en esta arca de Noé, del sexo, ¿y vos? Sí, maldita. Tengo que opinar lo que dicen ellas. ¿Y si ellas se unen? No sé, no sé. No sé, yo te estoy conociendo de poquito, te digo que si te tiramos un 50 pesos, te sentás, te sentás, del lado nuestro. Te sentás a cargar. No, 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 no se desubiquen, pero, y menos, este, tengan otro punto de respeto. ¿Vos sabés que nosotros hablamos todo de frente? Por eso te lo digo, te lo digo de frente. Todo de frente. Si está ahí la hora y no te da, porque está ahí la hora, eso es otra cosa. Pero vos y yo nos conocemos bien. A la mujer, ¿eh? A vos. Porque cuando ve al negocio por tal de venderme, joda, joda, joda. Está todavía bueno, ¿y acá? Pero acá estoy con mi marido y hay que respetarlo. Ay, sacate la mascarita, Daniela, sacate la mascarita. Sacatela. Mirá, si no querés que te venda más, no te vende más. Bueno, pero que se saque la máscara. Uy, agarró de golpe. No, pero no te voy a hacer. No, no, pero... No, pero no. ¡Chao! Sentate, ¿por qué te pones así? No, ¿cómo sé? Porque quiero, chau. Está bien, disculpame, yo quería que... Estás trabajando mal así a una... Chau. Chau, hermano, no te quiero ver, no te puedo ver, no los banco, los putos, no los banco. Mirá para el otro lado, entonces. No los banco. Mirá para la calle. Pásate porque les parto alguna cabeza. No, no te pongas violeta. ¿Qué querés que los vamos a la cabeza? Uy, bueno, vamos a tener que rematar, porque ellos no van a ayudar. No, miráte tranquilo. Tomatela. Dale, por decirle... Tomatela. Decíselo a esperar, porque vas a tirar un picho. Está bien, está bien. Chau. 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 Váyanse. Ay, me da un beso. Váyanse. No los quiero ver más, ya no te tengo miedo. Chau, pará. Pará, pará. ¿Viste con marjeta, pirotudo? Tomatela. Sí, sí. Te quiero decir la última cosa. No, no, Pará. Tomá, tomá. Sí. Pará. Pará que te digo... Te digo una cosita. Pará, una cosita. ¡Tegóatela! Pará, 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 pará que es una joda para Tinelli. ¿Cómo fue? 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 ¿Cómo fue?